No me busques más No preguntes por mí Porque has dejado herido mi corazón Vete y no vuelvas más Sigue tu camino Porque mi corazón tiene un nuevo amor Amás, amás, amás No me busques por favor Amás, amás, amás No preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Amás, amás, amás No me busques por favor Amás, amás, amás No preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Sigue y vive este ritmo Amás, amás, amás No me busques por favor Amás, amás, amás No preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Amás, amás, amás No me busques por favor Amás, amás, amás Amás, 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 amás No preguntes por mí Amás, 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 amás Amás, amás, amás Decírtelo antes, tuve miedo a tu rechazo, al miedo de tu amor Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado de ti Si tú quisieras ser de mi enamorada, yo te prometo amor Amarte, solo a ti Hey, 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 hey Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado de ti Amor, si tú quisieras ser de mi enamorada, yo te prometo amor Amarte, solo a ti Komáve, komáve viva, moral Amor, si tú quisieras ser de mi enamorada, yo te prometo amor Amor me he enamorado, yo te prometo amor Gracias.